En esta tercera sesión y última de nuestro estudio en este momento del teólogo jesuita Bernardo Lonergan, yo quisiera que hiciéramos dos cosas o tal vez tres. La primera es revisar el tema de las conversiones, porque la diferencia entre lo que podemos llamar una receta y lo que es una conversión, y lo que es, perdón, hacer teología, está precisamente en la palabra conversión. Lo dije complicado. La diferencia entre una receta, una receta como una receta de cocina, y hacer teología está en la palabra conversión. Es decir, la teología no es un simple hacer, sino que es un hacer que brota de una realidad nueva con el teólogo. La importancia del sujeto, la importancia del teólogo, es algo que ya destacábamos en nuestra sesión anterior. Entonces, en un primer bloque, quisiera que revisáramos algunos pasajes realmente centrales del capítulo sobre dialéctica en la obra Método en Teología, donde específicamente se habla de conversiones. Y luego, lo que tendríamos es como un balance, una especie de balance final. Un balance final. Entonces, vamos a presentar en este momento, vamos a presentar la parte de Método en Teología. Este está tomado de la traducción al español, realizada por el Padre Remolina, el Padre Jesuita. Nos encontramos ubicados en la página 231. Muchos de ustedes, o yo creo que todos, tienen acceso también a este mismo PDF, pero en todo caso lo mostramos en pantalla. El contexto en el que se habla aquí es el contexto de dialéctica, como dije, y lo que tiene que ver con dialéctica es precisamente el examen de distintas posturas. Y la gran pregunta es, ¿qué criterio sigue uno para tomar uno su propia postura? En la búsqueda de la propia voz y en la búsqueda de la propia postura, es fundamental este concepto de conversión. Entonces, podemos ver que él lo menciona específicamente aquí. Conversiones y desintegraciones es la sección en la que nos encontramos dentro de un capítulo que se llama dialéctica. Como dije, estamos en la página 231. Entonces, lo importante, lo primero que hay que hacer es distinguir las varias conversiones. A ver si puedo ubicarme mejor. La conversión puede ser, nos dice él, la conversión puede ser intelectual, moral o religiosa. Aunque cada una de ellas está relacionada con las otras dos, no obstante, entonces pasamos a la siguiente página, están relacionadas la intelectual, la moral y la religiosa, no obstante, cada una constituye un tipo diferente de acontecimiento y tiene que ser considerada en sí misma antes de ser puesta en relación con las demás. Entonces, repasemos un poquito cuáles son estas conversiones. Yo creo que es muy interesante para uno mismo, pues en primer lugar como cristiano y luego como miembro de una comunidad creyente y luego como docente. Es muy interesante esta postura. Espero que ustedes también la encuentren así. La conversión intelectual es una clarificación radical y en consecuencia la eliminación de un mito extremadamente tenaz y engañoso que se refiere a la realidad, a la objetividad y al conocimiento humano. Esta parte de la conversión intelectual es la que él aborda sistemáticamente en su obra Insight. Es decir, ya podemos esperar lo que nos va a decir aquí. Realmente es lo que tiene que ver con el método empírico generalizado. Pero es muy interesante como lo plantea aquí en Método en Teología, porque nos habla del mito. Un mito extremadamente tenaz y engañoso. ¿Cuál es? El mito consiste en pensar que el acto de conocer es como el de mirar, que la objetividad es ver lo que está ahí delante y se ofrece a la vista. Y no ver lo que no está ahí. Y que lo real es lo que está ahí afuera y se ofrece actualmente a la vista. Entonces, el mito tiene que ver con conocer, con objetividad y con realidad. Ahora bien, este mito pasa por alto la distinción entre el mundo de la inmediatez, es decir, el mundo del niño y el mundo mediado por la significación. El mundo de la inmediatez es la suma de lo que es percibido por los sentidos. Pero no es más que un pequeñísimo fragmento del mundo mediado por la significación. Porque el mundo mediado por la significación es un mundo que se conoce no por la experiencia sensible de un individuo, sino por la experiencia interna y externa de una comunidad cultural y por los juicios confirmados y reconfirmados continuamente por la comunidad. Por decir algo, una puerta. Cuando yo veo una puerta, yo no veo simplemente colores de distintas tonalidades. Cuando veo una puerta, veo, pues eso, una puerta, es decir, algo que cumple una función, algo que he visto miles o millones de veces, algo que tiene un lugar dentro de mi mundo cultural. Y lo mismo vale para todo tipo de símbolos. Por ejemplo, si uno es cristiano y uno ve, por ejemplo, una imagen de Jesús o una cruz, uno no está viendo simplemente un conjunto de colores, sino está viendo algo que tiene implicaciones en la vida de uno. Lo mismo vale para las personas y para otras cosas. Es decir, se parece un poco a lo que plantea Subiri, ¿no? El ver, el sentir, ya es un sentir inteligente. Subiri decía que el ser humano es una inteligencia sentiente. Entonces tiene que ver con esto. Nuestro ver no es simplemente dejarnos abatallar por las impresiones de los sentidos. Por consiguiente, dice, el acto de conocer no es solamente ver, es que es experimentar, entender, juzgar y creer. Fíjate cómo van apareciendo los pasos aquí de lo que él ha llamado el método empírico generalizado. La realidad conocida no solo es mirada, es dada en la experiencia, es organizada y generalizada por el entender y afirmada por el juzgar y el creer. De manera que, por ejemplo, si yo veo la puerta, yo sé un montón de cosas sobre la puerta, aunque no haya tocado esa puerta específica. Por ejemplo, yo sé que la puerta está hecha de algo que es sólido y que si voy a tratar de lanzarme contra la puerta, pues me voy a golpear horriblemente. Entonces, yo cuando veo, entiendo y cuando veo, juzgo y cuando veo, por consiguiente, no estoy haciendo todo el acto del conocer. Y luego habla en ese mismo capítulo, les repito, ustedes tienen el texto, aquí estamos en la página 232, luego habla de las consecuencias del mito, el famoso mito. Las consecuencias del mito son estas. El realista ingenuo conoce el mundo mediado por la significación, pero piensa que lo conoce mirándolo. El empirista restringe el conocimiento a la experiencia sensible. Para él comprender y concebir, juzgar y creer, son actividades meramente subjetivas. Entonces, por ejemplo, un empirista planteará preguntas como el alma, a ver, ¿dónde está la mente? ¿dónde está el alma? ¿dónde está Dios? Muéstremelo. Es decir, está pidiendo lo del mito, ¿no? Yo quiero tener aquí una visión sensible, una experiencia sensible. Y no se da cuenta que muchísimas cosas que él mismo conoce no las conoce sensiblemente. El ejemplo más antiguo que conocemos es el del filósofo Platón, que consideraba que era muy importante ejercitarse en la geometría y en la matemática para hacer buena filosofía. Y la razón está en que la matemática lo pone a uno frente a un conocimiento que no es sensible. Ningún conjunto de triángulos me va a demostrar a mí el teorema de Pitágoras. Necesito que alguien me explique los diagramas, es decir, necesito situarme en un plano que está por encima del sensible. Entonces, aquí Lonergan, pues, está hablando de lo que, la actitud que toma el empirista. El idealista, entonces, esta es como una respuesta a Kant, el idealista insiste en que el conocer humano incluye siempre tanto la comprensión como la percepción sensible, pero mantiene la noción empirista de la realidad. Esto es interesantísimo porque, según Lonergan, el idealismo de tipo kantiano realmente no responde al empirismo, porque mantiene la noción empirista de la realidad. Y así piensa que el mundo mediado por la significación no es real, sino ideal. Acuérdate que Kant dice, nosotros nunca llegaremos al noumeno o al númeno. Nunca llegaremos al númeno, sino siempre estamos en el fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que el mundo mediado por la significación no es real. Es lo que está diciendo Lonergan aquí. Realmente esta síntesis, para mi gusto, pues, para mi simple opinión, es de los textos más valiosos de Método en Teología. Solamente el realista crítico puede reconocer todos los elementos del conocimiento humano y declarar que el mundo mediado por la significación es el mundo real. Es decir, un mundo que empieza en la experiencia sensible, pero que avanza entonces experiencia, entendimiento, juicio, decisión. Entonces empieza, sí, en la experiencia sensible, pero de ahí camina a la parte del entender y a la parte del juzgar. La diferencia entre el entender y el juzgar la describe Lonergan por medio de estas dos preguntas. El entender se pregunta, ¿qué es esto? El juzgar se pregunta, ¿de verdad es así? O sea, ¿cuál es la prueba de que esto es así? Entonces, hay esa diferencia entre entender y juzgar. Bueno, sigue hablando luego sobre el idealista, no quiero detenerme más en esto, sobre el idealista, la diferencia que tiene sus posturas con el empirismo y con el idealismo, y por supuesto lo que él está proponiendo es lo que él llama un realismo crítico. Y el realismo crítico es lo que quiere dar el método empírico generalizado. Bueno, entonces pasemos a la siguiente conversión. Cordialmente les invito a mirar un poco más ese texto, porque les repito, es muy interesante, y además está exactamente en el puente entre filosofía y teología. Es muy, muy interesante. Pasemos a la segunda conversión, la conversión moral. Entonces, ¿la conversión intelectual cuál era? La conversión intelectual era salir del mito de que conocer es simplemente mirar, entender las fases del conocimiento y hacer el ejercicio de self-appropriation, hacer el ejercicio de autoapropiarse de lo que es conocer. Es decir, estar seguro uno de que uno sí está conociendo. Eso es lo que él llama conversión intelectual. Conversión moral. La conversión moral lo lleva a uno a cambiar el criterio de sus decisiones y elecciones, sustituyendo las satisfacciones por los valores. Entonces, en la conversión intelectual salimos del mito del conocimiento y pasamos al realismo crítico. En la conversión moral salimos de las simples satisfacciones y pasamos al mundo de los valores. Entonces, mientras somos niños o menores, se nos persuade, se nos halaga, se nos manda o se nos obliga a hacer lo que es recto. A medida que crece nuestro conocimiento de la realidad humana y nuestras respuestas a los valores humanos se afirman y se afinan, nuestros mentores nos van dejando cada vez más a nosotros mismos, de manera que nuestra libertad pueda continuar su marcha incesante hacia la autenticidad. Llegamos así a ese momento existencial, momento existencial que pasa en ese momento, a ese momento existencial en que descubrimos por nosotros mismos que nuestras elecciones nos afectan tanto como los objetos elegidos o rechazados y que corresponde a cada uno decidir por sí mismo lo que va a hacer de sí mismo. Entonces, la conversión moral tiene varias características. En primer lugar, digamos, el tono general de la conversión moral es que se renuncia a la satisfacción para llegar al mundo del valor. Pero no es el valor simplemente que me han inyectado, no es el valor que me han introyectado, es el valor asumido y es el valor asumido como un valor que es valioso para mí, es algo que es valioso en sí mismo y es algo que es valioso para mí. Es entonces el tiempo para el ejercicio de la libertad vertical. Al principio de esta sección que estamos tratando, él habla de libertad horizontal y libertad vertical. Expliquémosla muy brevemente. La libertad horizontal es más o menos la libertad que uno toma cuando uno elige entre cosas que están al mismo nivel. Por ejemplo, si puede almorzar distintas cosas en un restaurante, entonces dice, quiero pollo o quiero pescado, por decir cualquier cosa. Esa es libertad horizontal. Libertad vertical es cuando uno cambia de horizonte. Por ejemplo, una persona que dice, voy a hacer una huelga de hambre, voy a quitar el alimento de mi vida por una razón política que es mucho más importante. Entonces, la libertad vertical es la que tiene un cambio de horizonte, la libertad horizontal es la que dentro del mismo horizonte estudia posibilidades. Lonergan destaca la importancia de la libertad vertical porque es ahí donde uno, por decirlo de alguna manera, uno se hace a sí mismo. Donde uno realmente transforma su vida, donde sucede la transformación de la vida, en la conversión moral. Por ejemplo, pensemos una persona que ha vivido en una situación de apariencia, que yo creo que eso nos puede pasar a muchos. Ha vivido en una situación de apariencia, en una situación de fachada, y llega un momento en el que se cansa de eso y dice, no, pues yo voy a hacer lo que soy y punto, no más. Ese es un ejercicio de libertad vertical. La conversión moral consistirá entonces en optar por lo verdaderamente bueno y aún por el valor contra la satisfacción cuando el valor y la satisfacción entran en conflicto. Entonces yo siempre quedaba bien pues a base de mantener mi fachada, pero y eso pues me producía una cierta satisfacción o me evitaba un cierto disgusto. Pero cuando decido dejar esa vida de fachada, pues seguramente en algunos momentos tendré que afrontar que pues me voy a sentir mal, por ejemplo. Entonces eso es optar por el valor contra la satisfacción. Dicha conversión, por supuesto, está aún lejos de la perfección moral. Una cosa es decidir y otra cosa es actuar. Y hace una lista muy interesante. Yo creo que esto incluso le sirve a uno, por ejemplo, como para hacer un retiro espiritual o para ofrecerlo también. Dice, hay que, mire la cantidad de cosas que implica realmente entrar en una en una auténtica conversión moral. Entonces propone esto, a ver dónde estamos. Hay que desenmascarar y desarraigar aún las propias desviaciones en el plano individual, colectivo y social. Hay que seguir desarrollando el propio conocimiento de la realidad humana y de su potencialidad. Hay que mantener la distinción entre elementos de progreso y elementos de decadencia. No todo es mejora. Hay que mantenerse en un examen crítico y continuo de las propias respuestas intencionales. Hay que prestar atención a las críticas y a las protestas. Hay que estar dispuestos a aprender de los demás. Es una pequeña lista que me parece muy interesante sobre lo que conlleva realmente afrontar una conversión moral. Y no se nos olvide que este es el tipo de conversión que él quisiera ver en un teólogo. Un teólogo es una persona que hace este ejercicio de conversión moral y todavía nos falta la conversión religiosa que creo que tiene también un enfoque original, por decirlo menos, original. La conversión religiosa consiste en ser dominado por el interés último. Bonita definición, muy filosófica. Ser dominado por el interés último es enamorarse de lo ultramundano. Es una entrega total y permanente de sí mismo, sin condiciones, ni cualificaciones, ni reservas. Pero es una entrega, no a la manera de un acto, como quien dice, entregué todo a las 2 y 50 de la tarde del martes 8, no a la manera de un acto, sino de un estado dinámico que es anterior a los actos subsecuentes y es también su principio. Es decir, es un vivir entregándose, podríamos decir. Esa es la conversión religiosa. Pero ¿de dónde viene esta conversión religiosa? Dice más adelante, la conversión religiosa se interpreta de maneras diferentes según el contexto de las diferentes tradiciones religiosas. Para los cristianos, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Frase favorita de Lonergan. Es el don de la gracia. Y desde los tiempos de Agustín se ha hecho una distinción entre gracia operante y cooperante. La gracia operante es la sustitución del corazón de piedra por un corazón de carne. Sustitución que supera el horizonte, nuestro corazón de piedra. La gracia cooperante es el corazón de carne que se hace eficaz en buenas obras mediante la libertad humana. Este tema de las dos gracias, la gracia operante y la gracia cooperante las toma Lonergan, entre otros autores, ya dijo, de Agustín y también de Tomás. Tomás tiene, en su tratado de la gracia, pues estudia eso. Bueno, una última palabra sobre esto de las conversiones para que pasemos a la parte del balance. Como la conversión intelectual y moral, así también la conversión religiosa, es una modalidad de la autotrascendencia. La conversión intelectual es a la verdad alcanzada en la autotrascendencia cognitiva. Entonces, conversión intelectual, autotrascendencia hacia la verdad. La conversión moral es a los valores percibidos, afirmados y realizados por una autotrascendencia real. Entonces, es conversión a los valores. La conversión religiosa es conversión a un estado de total enamoramiento. Es una expresión que él utiliza bastante al hablar de religión. Es estar en amor, es estar totalmente enamorado de lo que es último, de lo que es finalmente importante, pues finalmente Dios. La conversión religiosa es a un estado de total enamoramiento como fundamento eficaz de toda autotrascendencia, ya sea en la prosecución de la verdad o en la realización de los valores humanos o en la orientación que el hombre adopta con relación al universo, a su fundamento y a su finalidad. En el siguiente párrafo va a relacionar estas conversiones, puesto que las conversiones intelectual, moral y religiosa corresponden todas ellas a la autotrascendencia, cuando las tres ocurren en el interior de una misma conciencia, es posible concebir su relación en términos de elevación. Entonces, bueno, ya hace toda una reflexión sobre esto, pero creo que ya podemos dejar esa parte, la podemos dejar ahí como, digamos, como un abre bocas, tal vez, como una invitación a estudiar este tema de las conversiones en Lonergan, me parece que es algo que siempre nos deja bastante. Vamos a entrar a la segunda parte de esta exposición, vamos a entrar a una segunda parte que es el balance y después del balance, pues quizás podemos hacer algunos comentarios, en fin, mirar, mirar algunos elementos según lo que hemos estudiado en estas sesiones. Entonces, vamos a ver la parte del balance. Básicamente, lo que voy a desarrollar es lo que les fue enviado antes, un balance de la propuesta metodológica de Lonergan. Quise insistir, amigos míos, quise insistir en la parte de las conversiones para que se nos quite un poquito la idea del método como simplemente haga cosas. El método, como lo entiende Lonergan, es en primer lugar trabaje en usted. La parte de su conversión intelectual para que no se quede simplemente en lo puramente sensible o en el idealismo filosófico. La conversión moral para que esté seguro de que su motivación es correcta y que su relación, por ejemplo, con los estudiantes es la que debe ser, una relación correcta. Porque hay muchos modos de relacionarse con los estudiantes. Uno también puede caer en cosas que no son, ¿no? En despliegues de poder o en otras cosas que no tienen que ver con la verdadera docencia. Y la conversión religiosa, por supuesto, que es, yo diría, indispensable para hacer buena teología. ¿Qué vamos a ver aquí en este balance? De nuevo, ustedes pues tienen ahí los apuntes. Vamos a ver unos elementos positivos que son numerosos. Son unos ocho elementos, siete elementos positivos. Luego vamos a ver cuestionamientos de tipo extrínseco que se le han hecho a Lonergan. Yo creo que con razón, es decir, hay razón para esto. No vamos tampoco a idolatrar al hombre. Y luego hay unos elementos muy serios que son cuestionamientos intrínsecos de los cuales ya algo apareció la vez pasada. Recuerdo, por ejemplo, la profesora Maricel hacía un cuestionamiento en el orden de objetividad y de verdad. y por ese lado pues hay cuestiones un poco serias que conviene examinar. Entonces, elementos positivos. Son muchos. Primero, indudablemente es positiva la búsqueda de un terreno de diálogo que sea transcultural y que sea intercultural. De hecho, pues ese es el propósito central del método empírico generalizado. Buscar terreno de diálogo en la terminología del Papa Francisco ser puentes, no ser murallas, no ser islas, sino ser puentes, ser nosotros mismos, no solo construirlos, sino nosotros ser puente para otros. Yo creo que eso es muy interesante. Creo que el método empírico generalizado nos está planteando también algo básico y es que el puente tiene que empezar por una especie de invitación. Es decir, el puente no se impone. El método empírico generalizado lo que quiere es como atraer a la persona. Mire, dese cuenta que usted está haciendo esto. creo que en una de estas sesiones comentábamos sobre sobre cómo en alguna de las muchas charlas que él dio sobre este tema, alguien lo cuestionaba al respecto y la respuesta de él fue pues mire, vamos a examinar lo que usted está diciendo, pero dese cuenta que usted necesita tener una experiencia para poder criticar el método empírico generalizado, porque si usted no tuviera ninguna experiencia no sabría qué está hablando. usted tiene que estar seguro de que está entendiendo el método empírico generalizado para poder criticarlo, porque si no, no lo diría. Usted tiene que tener un juicio sobre ese método empírico generalizado para decir no estoy de acuerdo. Entonces, dese cuenta que para usted distanciarse del método empírico generalizado, en realidad usted lo está aplicando. Entonces, es un modo muy respetuoso, yo diría es un modo muy humano y muy respetuoso de abrir un diálogo con otras personas. Claro, luego esto pues de todas maneras va a traer problemas cuando lleguemos a la parte de objetividad y de todo eso, porque de algún modo yo no puedo verificar o parece que yo no puedo verificar los procesos internos de otra subjetividad, que es un poco el mismo obstáculo con el que se han tropezado personas como Kant cuando se le pregunta, bueno, pero usted usted cómo puede asegurar su método de percepción trascendental que es el que le lleva a establecer las categorías internas del entendimiento humano, usted cómo puede asegurar eso. Entonces, pues Kant puede invitar a la otra persona que diga, pues es que dese cuenta que usted sí utiliza eso, pero finalmente nadie puede meterse en la cabeza de nadie, por así decirlo. segundo aspecto positivo, la capacidad de valorar las preguntas y planteamientos clásicos aunque no sean populares. Es muy interesante que Lonergan pues ha sido aplicado y estudiado en muchos contextos, algunos de ellos, digamos, de mucha actualidad, temas de economía, de política, de mujer, de minorías, se han hecho estudios muy interesantes, pero él mismo no desarrolló muchos de esos estudios, puede decirse que el mundo en el que él se moviera era un mundo de filosofía dura y nos hemos dado cuenta, ¿no? por las cosas que hemos visto. Era un mundo de filosofía dura. ¿A quién se le ocurre escribir un libro que lleva como subtítulo ¿Qué estoy haciendo cuando estoy conociendo? Eso parecería muy remoto de las realidades culturales, de las realidades contemporáneas y sin embargo, pues fíjate que tiene repercusiones, pero lo que quiero destacar sobre todo es que él valora esas cuestiones duras de epistemología, de metafísica, de antropología y por supuesto también de metodología. Yo creo que esto es interesante porque en el quehacer académico el atreverse, atreverse con las preguntas duras, yo creo que es lo que le da un cimiento más fuerte a una facultad, es mi opinión o a unas facultades, ¿no? Me parece que esa parte es clave, me parece que esa parte es clave. Cuando nosotros esquivamos sistemáticamente las preguntas duras, seguramente nos caemos en emocionalismos o caemos o caemos en subjetivismos crasos o caemos en la moda, lo que todo el mundo dice, la opinión pública, la única liberación de ese tipo de atractivos, de tentaciones, pues está en meterse con unas cuantas preguntas duras y yo creo que él lo hace y a su manera lo logra. Tercero, perdón, estimo que es algo muy positivo en Lonergan una perspectiva crítica en contra del clasicismo porque el clasicismo pues es una de las formas de muerte del conocimiento, entendamos bien o recordemos bien lo que él entendía por clasicismo, es esa idea que a veces se ha metido mucho en la iglesia, la idea de que todas las preguntas ya se hicieron y ya todo está respondido en el autor favorito de cada persona, ¿no? entonces eso es clasicismo, todo está preguntado y a todo está respondido y por consiguiente el que no acepta el esquema absolutamente completo, inmaculado e impermeable que yo utilizo es mi enemigo, entonces si usted no tiene que ver con mi autor favorito o mi escuela favorita, usted es mi enemigo y eso es propio del clasicismo, sobre todo pues Lonergan conoció y sufrió el clasicismo propio de la neoescolástica que tenía mucha fuerza en la Roma de los años treintas y cuarentas cuando él estaba estudiando y estaba enseñando por allá. Cuarto punto positivo, creo que es muy interesante y es algo que no debemos perder, pienso yo como docentes, el esfuerzo de integrar grandes cuestiones de la modernidad, grandes cuestiones en la discusión, en la elaboración y en la comunicación de la teología contemporánea, por ejemplo el papel activo del sujeto en el conocimiento, que es por supuesto el aporte más conocido de Manuel Kant, la historicidad como elemento constitutivo de la semántica, que es uno de los aportes claves de Hegel y de lo que vino después de Hegel, todo el pensamiento dialéctico, etcétera, esto de la historicidad es muy interesante, alguien me hacía ver en una clase hace ya bastantes años, alguien me hacía ver cómo un autor como Santo Tomás trata a las palabras como si sus definiciones fueran estables a lo largo del tiempo, hoy sabemos que no es así, hoy sabemos por ejemplo que una palabra tan, bueno, tan cercana a nosotros, la palabra Sofía en griego, pues que la palabra Sofía ha tenido toda una evolución, claro, nosotros hoy decimos Sofía, sapiencia, sabiduría, pero eso somos nosotros, pero si nosotros nos devolvemos al siglo octavo, noveno, antes de Cristo, por allá, época de Homero y de Siodo, pues lo que encontramos es que Sofía era más bien un saber práctico, era más bien, era más parecido a lo que después Aristóteles llamaría la poética, el hacer, el saber hacer, entonces esa conciencia de que las palabras mismas son organismos vivos y tienen una evolución y que es necesario rastrear palabras y sintaxis en el tiempo, eso es algo muy interesante, es muy propio de la modernidad, diríamos que es algo propio de la dinamicidad cronológica o propia del cronos en la modernidad y ese es un tema que hay que estudiarlo, luego, el desafío y los límites del método de la ciencia moderna, el nombre de Comte pues es muy natural ahí, por el positivismo, pero ojo también con este nombre, con el nombre de Marx, también es interesante, Marx es importante ahí porque para Marx su método dialéctico es un método dialéctico y es un método histórico y es un método científico, es decir, Marx en cierto sentido es uno de los grandes difusores del cientificismo, de una especie de afirmación global de la ciencia como único conocimiento válido y por eso él opone su materialismo dialéctico que es materialismo histórico, que es materialismo científico, lo opone al prácticamente todo el cuerpo de conocimiento de occidente, entonces es interesante ver en Marx ese tema de la ciencia porque a veces se cree que Marx estaba digamos concentrado únicamente en situaciones sociales y por supuesto que es así, pero su herramienta es la ciencia y es la ciencia moderna. Y por último creo que es muy interesante en Lonergan y no es tan frecuente en el estudio de la modernidad lo que llamamos aquí el estudio sistemático del sesgo, el error, el prejuicio. Hay varios pasajes muy buenos sobre este tema del estudio del sesgo. Sobre todo es un aporte clave para hacerse una autocrítica, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene su propia historia, tiene sus propias posturas, qué sé yo, políticas, religiosas, económicas, sociales y es muy interesante hacer autocrítica de cuáles pueden ser o cuáles de hecho son mis sesgos porque uno los tiene. Lo que sí podemos decir es que la superación de los distintos sesgos no es un asunto que se dé automáticamente, sino que es algo así como el que arranca mala hierba. Nunca podrá estar seguro de que no le va a volver a nacer o que arrancó absolutamente toda la mala hierba, pero es buena idea quitarla, es buena idea arrancar la mala hierba. Bueno, quinto, aporte muy positivo, la visión de conjunto del quehacer teológico. Yo creo que para nosotros como facultad, como docentes, esta parte nos dice mucho, ¿no? Realmente ese esquema que él presenta en las especialidades a si uno no lo siga al pie de la letra, que era una de las cosas pues que a veces les criticaban a los seguidores de Lonergan, ¿no? A si uno no lo siga exactamente al pie de la letra, yo creo que ese esquema con las ocho especialidades a uno lo orienta mucho, indudablemente, y aunque uno no sea un especialista de método en teología, esa secuencia que empieza por investigación, interpretación, historia, dialéctica, fundamentos, doctrinas, hasta llegar a comunicación, sistemática y comunicación, ese esquema, el esquema de me apropio, hago mío, estudio, analizo, todo un cuerpo de conocimiento, luego tomo una postura responsable a partir de una actitud de conversión, eso es dialéctica y fundamentos, y luego lo sistematizo y miro cómo se puede comunicar. yo creo que ese esquema es muy bueno, es muy bueno y creo que es de los, además es muy clásico, tampoco es que Lonergan sea absoluta originalidad en eso, ni él pretendía hacerlo, es un esquema que se parece, tiene sus parecidos, claro que sí, con lo que hace, por ejemplo, Melchor Cano en su obra de los lugares teológicos y se parece a lo que hace un santo Tomás de Aquino. mire usted aquí muy brevemente la estructura del artículo en la Suma es la estructura del oír y hablar, ¿no? Tomo un conocimiento que viene del pasado, este autor dice este, este autor dice esto, espérate, hay dialéctica, ¿no? Sed contra, pero por otra parte, entonces hay dialéctica, y luego viene una toma de postura, que es lo que llamaríamos fundamentos y doctrina, y es lo que se tiene ¿en dónde? Lo que se tiene en el respondeo del artículo de santo Tomás, y luego esa sistematización hay que comunicarla, entre otras cosas, respondiendo a las objeciones, entonces por eso digo que es un esquema clásico, es un esquema muy útil, y creo que ayuda a todos, particularmente a los estudiantes, les puede ayudar mucho como a, como a saber, dicen los españoles, ¿de qué va la teología? ¿esto por dónde va? ¿qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere hacer con esto? Entonces, pienso que ahí hay un aporte, tal vez de los más importantes, para lo que a nosotros nos atañe. Bueno, pasemos al número seis, el aporte positivo número seis, la afirmación robusta de la relativa autonomía y a la vez la mutua interdependencia de las distintas especialidades metodológicas de la teología, lo cual da sentido de equipo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, no necesita mucha explicación, solamente quisiera recordar algo que veíamos la vez pasada, y es sobre este tema de lo que hemos dicho aquí, de la relativa autonomía. ¿Por qué creo que eso es interesante? ¿Por qué? Porque a veces corremos el riesgo de trasladar una pregunta de una especialidad teológica a otra, la vez pasada dábamos unos ejemplos que son los de él, por ejemplo, de San Pablo, y entonces, si yo voy a hacer, si yo estoy en la fase o en la especialidad teológica de investigación, pues mi trabajo es saber qué es lo que dicen los mejores textos críticos, qué dicen los mejores códices, cuáles son las variantes y qué peso tienen dentro de un estudio del texto. Luego tendré que hacer una labor de interpretación, eso qué significa en sí mismo. Luego tendré que hacer una labor de historia, cómo se ha interpretado, cómo se ha leído ese texto a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿cuáles son los cortocircuitos a los que uno puede verse tentado? Uno puede verse tentado al cortocircuito de decir, no, lo que pasa es que Pablo quería decir esto, es decir, él dijo tal cosa pero quería decir tal otra. ¿Ahí qué cortocircuito estoy haciendo? Pues estoy saltando de dialéctica o de historia, estoy saltando a interpretación y entonces, yo no termino de escuchar al texto porque me estoy escuchando a mí mismo. Lo que Pablo quería decir era esto, dijo otra cosa pero en realidad lo que él quería decir es esto. Yo creo que los ejemplos bíblicos son muy importantes en ese sentido, pero esto vale también para otros textos que son normativos para nosotros como católicos. Pensemos en el caso, por ejemplo, de los concilios, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que dice un concilio? Cuando se dice, por ejemplo, que la razón humana puede tener certeza de la existencia de Dios, no de que conozca a todo Dios, sino que puede tener certeza de la existencia de Dios, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo puedo entender hoy? Ese tipo de cosas yo creo que es importante verlas en lo de la relativa autonomía, por lo menos para mí ha sido como muy iluminador. Séptimo, y digamos el último de los aportes positivos que yo destaco, seguro que hay más, la conciencia clara del lugar de la reflexión teológica como mediación entre cultura y religión. Él lo dice al comienzo de Método, ¿no? Mediación entre cultura y religión. ¿Y esto qué significa? Que la teología no puede darse el lujo de encerrarse en una burbuja, que los teólogos no podemos estar al margen de las realidades, de los dolores, o como diría el concilio vaticano, de los gozos y las esperanzas, los dolores, las preocupaciones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Yo creo que son aportes muy interesantes. Bueno, elementos que han sido cuestionados un poco extrínsecamente. Veremos tres. Primero, Lonergan deseó un conocimiento filosófico y teológico que fuera puente para el mundo científico, entendiendo aquí mundo científico de un modo amplio, es decir, la ciencia en cuanto impacta a la sociedad contemporánea, incluyendo, lo cual es muy importante, la economía. Él le dedicó los últimos años de su vida principalmente a la economía, ese es un dato que es interesante. Pero, o sea, Lonergan quería hacer puente, quería hacer puente, pero un puente se hace entre dos orillas y el desinterés y la autosuficiencia de la otra orilla en ese puente pues resultan o resultaron frustrantes, ¿no? Yo no, pues mi especialidad no fue esa, la parte de la economía, yo entré por el camino de la teología fundamental cuando tuve que hacer mi doctorado, pero, pues, cuando uno estudia el personaje pues se da cuenta de todo lo que este hombre ha planteado sobre economía y la verdad es que a los economistas muy poco les interesó. Entonces, ahí hay una dificultad que tal vez deja también una enseñanza, ¿no? Tal vez deja una enseñanza, es decir, o por lo menos una pregunta será, tal vez la pregunta sería ¿qué se necesita? ¿qué se necesita para que se pueda realmente dar el puente? Porque muchas veces hay una especie de desinterés olímpico de lo que llamamos aquí la otra orilla. Entonces, hay que preguntarse un poco qué habría que hacer ahí o cómo podrían funcionar las cosas. Bueno, segunda dificultad o cuestionamiento de tipo de tipo extrínseco. Lonergan conocía muy bien numerosas fuentes, pero especialmente en Insight hizo un esfuerzo solo limitado de integrar su aporte dentro del tejido académico más tradicional. A ver, dicho con un lenguaje más sencillo, el hombre no ponía citas bibliográficas, no ponía pies de página, no ponía casi nada de eso. En Método la cosa mejora bastante, pero en Insight no. Y esto hizo que un libro que hubiera podido tener muchísimo mayor impacto realmente se quedara bastante limitado en su círculo de influencia. ¿Por qué? Porque cuando se escribe filosofía en nuestro mundo actual o cuando se escribe teología en nuestro mundo actual y no se conecta con el tejido académico, pues el problema está en que las afirmaciones pueden parecer un poco gratuitas o casi dogmáticas. Y eso, de eso fue acusado este hombre. Eso detuvo mucho la propagación de muchas de las ideas que sin duda son muy interesantes. Tercera crítica un poquito externa. Lonergan presentó su obra magna Método en Teología. Eso fue en 1972. Él murió en 1984. Y esos últimos 12 años prácticamente no hizo más teología. Hay una entrevista famosa que le hacen Se conserva transcrita y le preguntan eso expresamente, ¿no? Que si él piensa hacer más teología porque él pues había enseñado los grandes tratados pero los había enseñado 20 años atrás o casi 20 años atrás. Había dado clases de 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 Deo 1 sobre existencia y atributos de Dios y naturaleza de Dios sobre la Trinidad, sobre Cristología, sobre Soteriología. Pero él se despidió realmente se despidió de la teología. Luego prácticamente no hizo más teología. Esto tuvo un efecto extraño en la comunidad académica que de alguna manera esperaba un liderazgo de su parte en la concreción de su amplio proyecto. Es decir, cuando uno mira métodos, sobre todo hay algunas páginas en que realmente parece que se está lanzando pues se está echando a andar un trasatlántico, ¿no? Es decir, de aquí en adelante la teología se puede hacer de otra manera y ahí les va su trasatlántico, ¿no? pero luego el capitán dijo, el capitán dijo, no, pues yo me voy a dedicar a otra cosa y ya les conté pues se dedicó más a la economía. Eso tuvo, yo lo llamo aquí, tuvo un efecto extraño, tuvo un efecto extraño, como que de alguna manera se esperaba que hubiera como una especie de más liderazgo ahí. Luego ha habido pues otros autores que han trabajado muchos temas, muchos temas sobre esto, yo tuve la fortuna de tener como director a uno que es especialista mundial en Lonergan, William Matthews y también pues tuve ocasión de tratar y de escribirme con Robert Doran que también es otro especialista mundial, son gente que está tratando de hacer eso y es la hora en que Robert Doran por ejemplo, él consideraba, yo pienso que lo sigue pensando, él consideraba que esta es realmente la fórmula y que esto es lo que hay que hacer, ¿no? y un poco él hace el papel de liderazgo en ese barco lonerganiano. Bueno, terminamos con los elementos intrínsecos que son un poquito los más filosóficos pero que son muy complicados, amigos. Dificultades en el concepto de objetividad. Lonergan define la objetividad como el fruto de una subjetividad auténtica, fruto o resultado o efecto, yo voy a poner aquí la palabra fruto de una subjetividad auténtica, es decir, cuando el sujeto, cuando el sujeto realiza de manera consciente y autocrítica esta experiencia, esta inteligencia, este juicio y esta decisión, eso se llama subjetividad auténtica, pero el problema es que por decirlo de alguna manera y este puede ser tema para que lo conversemos unos minutos, de alguna manera uno espera de la objetividad algo más firme, algo que pueda servir más como para confrontar si es necesario confrontar a otra persona. Por ejemplo, si una persona me dice, es un terraplanista, que por ahí los hay, si una persona es un terraplanista y el terraplanista insiste en que pues eso, que la tierra es plana, pues yo no espero argumentarle a él diciéndole simplemente, mira, yo he realizado mi proceso de subjetividad auténtica y yo no llego a tu conclusión, sino que uno espera que haya demostraciones que tengan una fuerza, digamos, que sean, como se dice a veces en derecho, vinculantes. Entonces, el concepto de objetividad al final queda un poco, un poco frágil, un poco difícil de manejar. Parece que ante la negación persistente del sujeto, es decir, un sujeto que afirme que su proceso intencional ha sido completo, ¿cierto? Ante la negación persistente del sujeto, sólo habría salida en la presión de grupo. O sea, imaginémonos que en este entorno, por dar un ejemplo aquí un poco tonto, en este entorno de profesores de teología en que estamos, imaginémonos que yo dijera, pues les cuento que Pablo nunca existió, Pablo es un personaje ficticio, por seguir con el apóstol San Pablo, Pablo es un personaje ficticio. Entonces, pues claro, una vez que ustedes se dan cuenta que no estoy haciendo un chiste, pues obviamente esa idea es rechazada y parece ridícula, pero el tema es cómo se llega a la objetividad, cómo se llega realmente a un conocimiento que diga, usted no puede decir eso, es decir, o si usted lo dice está equivocado, ¿se puede llegar a ese punto o no se puede llegar? Ese es uno de los problemas que tiene este planteamiento, decía un compañero mío de maestría hace ya bastantes años, decía un compañero mío de maestría, es que Lonergan, decía él, es que Lonergan es demasiado generoso, es demasiado bueno, porque todo queda finalmente en lo que cada persona reporte de sí mismo, entonces la única presión sería, la única salida sería la presión de grupo, si yo insisto en que San Pablo no existe y San Pablo no existe y dejen de enseñar que San Pablo existe, pues yo creo que el decano no me convoca para dar clases en el siguiente semestre, eso se llama presión de grupo, o a veces incluso la simple mayoría numérica, pero el problema está en que una gran parte de la teología tiene impacto en la vida humana a través de la moral, y si no se puede llegar a la objetividad en términos de moral, pues quiere decir que en el fondo no tenemos respuestas, así de sencillo, esta es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al método de Lonergan y como ustedes se dan cuenta pues tiene que ver con las raíces mismas del método empírico generalizado, la segunda dificultad que es la última y que ya de algún modo la sugeríamos la vez pasada, es lo que llamamos las dificultades con lo virtualmente incondicionado, Lonergan no utiliza tanto la palabra objetividad devolvámonos aquí un momento, no utiliza tanto la palabra objetividad sino utiliza esto, fruto o efecto de una subjetividad auténtica o de una intencionalidad subjetiva auténtica, él trata de evitar la palabra objetividad, no le gusta mucho porque según él tiene esa cercanía o ese parentesco con el realismo ingenuo, algo parecido pasa con lo virtualmente incondicionado, lo virtualmente incondicionado es la manera como él menciona la verdad, en vez de utilizar tanto la palabra verdad, que es una palabra a veces auténtica, una palabra auténtica, una palabra fastidiosa, es una palabra fastidiosa porque cada vez que alguien habla de la verdad de inmediato pues le brincan una cantidad de interlocutores y le dicen entonces usted es el que sabe la verdad pues, o sea usted es el dueño de la verdad, y es un asunto es un asunto muy complicado, eso no tiene no es tan fácil resolverlo, entonces la propuesta de Lonergan en vez de hablar de verdad es hablar de lo virtualmente incondicionado, la definición incluye un criterio de muy difícil verificación, es decir que se han hecho todas las preguntas relevantes, de nuevo ahí tenemos un problema semejante al problema de la objetividad, entonces si lo virtualmente incondicionado depende de las preguntas relevantes pero las preguntas relevantes pueden depender por ejemplo de mi capacidad o mejor dicho de mi incapacidad quizás yo soy incapaz de hacer la pregunta clave entonces ahí en qué quedamos con lo verdadero o no verdadero hay cosas verdaderas o todo está finalmente para negociar esto supone una frontera borrosa para el concepto de lo que es verdadero o lo que es bueno y estas dificultades hacen muy difícil construir un discurso moral que sea independiente de las circunstancias culturales o históricas conduciendo simplemente a una nueva moral de situación que no es realmente un escenario muy deseable sobre todo cuando uno descubre que muchos de estos temas morales repercuten en la vida o la muerte de personas de personas humanas entonces a ver por ejemplo lo que veía en las noticias esta mañana en Pakistán nuevamente hay el caso de un señor que estaba condenado a muerte por blasfemia y la acusación de blasfemia es porque se supone o lo que se dice es que él presentó o él envió unos mensajes de texto o de whatsapp o de lo que sea que eran ofensivos en contra de Mahoma o del Corán o de Alá y por eso lo van a condenar a muerte entonces si yo me quedo solo en el mundo de lo que es culturalmente aceptable pues yo tendré que decir no pues para ellos está bien matar y para nosotros pues no estaría bien matar pero yo creo que eso nos deja insatisfechos yo creo que una perspectiva de esa naturaleza nos dejaría insatisfechos entonces ¿qué tenemos? pues tenemos grandes aportes tenemos aportes muy muy interesantes de Bernardo Lonergan muchas cosas para aprender pero a la vez pues también tenemos este tipo de cuestionamientos y este tipo de limitaciones y bueno con estas palabras termino mi exposición muchas gracias por su presencia y por su paciencia